Mariposa, mari mari popo, mari mari sasa, mari po, mari sa, mari po, mari sa, mari po sa. Te recomiendo no ver este video hasta el final, porque la historia que estoy a punto de contarte puede resultar demasiado perturbadora. Mari era una niña muy extraña, pasaba largas horas en su habitación y solo bajaba a comer. Su madre le había llevado a varios doctores para evaluar su conducta. Sin embargo, todo era normal. Lo que no entendían era la razón por la que Mari no permitía que nadie entrara en su habitación. Un día, la madre de Mari aprovechó que estaba en el colegio. Movida por la curiosidad, forzó la puerta y entró en la habitación. Al abrir, un fuerte olor invadió el ambiente. Algún tipo de excremento había en ese lugar y algo en medio de la oscuridad le acarició la cara. Encendió la luz y sorpresivamente descubrió el secreto de Mari. Era coleccionista de mariposas y toda la habitación estaba llena de ellas. Era muy lindo verlas por todas partes. Y al mismo tiempo, era demasiado extraño que ellas no trataran de salir por la puerta. Era como si quisieran estar dentro de ese lugar. Pero el olor era cada vez más fuerte. Y quizás esa era la razón por la que las mariposas se mantenían allí. La madre comenzó a revisar por todas partes. Abrió el clóset, las gavetas de la peinadora y no había nada. Pero cuando vio debajo de la cama, se encontró con algo muy perturbador. Like para la parte 2.